El verdadero camino Leo de mi vida, Leo de mi corazón, pon en práctica la compasión pero la compasión no solamente con las personas sino con la compasión propia estamos hablando de ese amor espiritual, de lo que tienes dentro de ti y lo que todos tenemos derecho y más que todo te estoy hablando de un crecimiento personal y yo sé que estás en esa búsqueda de comprender todo esto y me parece muy bueno, pero cuidado con los adulterios porque amenaza una nube gruje con los adulterios y bueno, ahí sí vamos a caer en conflicto y bueno, ahí siempre tenemos como la perspectiva de la vida y si no es así, mira, qué bueno que te puedas librar de todo esto que no esté específicamente hundiando sobre eso sino también puede ser una decisión emocional que tú tengas que tener en este tramo, en este terreno emocional y el tramo puede ser proctuoso, el camino, o sea la vida laboral y todo lo que puedas percibir en este momento pero bueno, tienes la parte profesional, tienes la forma y la actitud como poderlo resolver recuérdate que Saturno está en tu oposición y cuando estás Saturno en tu oposición con el sol natal esto te cuesta muchísimo resolverlo pero ahora tienes objetivos, objetivos planteados y tienes ahí la voluntad para poderlo resolver Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior